Estoy súper emocionada porque estamos a unos cuantos días del quince aniversario de Charras Las Únicas Siempre invitadas Jamás igualadas Y la verdad es que me llena de mucha emoción porque aparte de esta platiquita es sobre todo para hacer la invitación todavía a las chicas que se quieran unir a este gran aniversario y que no nada más se lo contemos nosotros, mi querida Ceci sino que lo vivan ¿No? Así es, mi Lili Pues la verdad, muchísimas gracias Están en su casa, en su pueblo Están en su terreno Así me siento, la verdad Pues sí, ahorita la Capi, la Capi de Capis va a dar un poquito más en detalles, las fechas, el horario que ya todos lo sabemos Sí Pero hay que reiterarlos porque a todas las... Esto es una fiesta femenina Sí, 100% Tiene que celebrar a lo alto el orgullo de ser mujeres Ay, nada más, nada más Así es, un poquito nada más Y además organizado por mujeres, grandes mujeres que me atrevo a decir que no nada más del pueblo de San Sebastián, Tecolox, Tiplán que han sido, yo sí quiero decir que son un ejemplo para muchas otras organizaciones de mujeres que han salido últimamente Y que esperan llegar a 15 años Claro, sí, la verdad Pues como bien lo dices, amiga Para nosotros este aniversario es muy especial Lógicamente porque estamos celebrando 15 años de nuestras charras Y como lo decía Ceci, ¿no? Justamente también es hacer más hincapié en lo que somos, ¿no? Las mujeres, el poder femenino que tenemos las mujeres hoy en día Porque pues sí, ya estamos súper revolucionadas, ¿no? Completamente Entonces, pues sí, los esperamos, como ya les dijeron este próximo sábado 13 de enero del 2024 aquí en el pueblo de San Sebastián, Tecolox, Tiplán Los esperamos con mucho gusto y con los brazos abiertos para que vengan a festejar con nosotros Nada más, 15 años de charras las únicas Nada más Nada más Nada más Mi querida Itze, ¿tú qué satisfacciones has tenido con charras las únicas? Pues todas las del mundo Entre esas Yo me siento súper orgullosa de todas las mujeres porque de este pueblo porque somos diferentes edades unas mamás, unas solteras Decirle al marido No, si voy a bailar y no me importa Y el queso A lo mejor le puedan petiscar al gasto y decir, pues hoy comemos baile y me vienen a frijoles o no sé pero es muy bonito porque al fin es algo hecho por ellas es un logro por ellas Claro Y pues el gusto siempre toda la vida de la música, ¿verdad? ¿Cómo sé? Es maravilloso que ya no tengamos dentro de un pueblo tanto machismo Claro Porque en Chimalhuacán o en otros lados pues no, si no eres soltera no, no seas casada no, no y aquí se hizo la apertura con nosotras Claro Es mi gran satisfacción Sí, claro Definitivamente ha sido yo creo que de las opiniones más importantes que he recibido de muchas chicas es eso el que me dicen oye, es en serio o sea, y si soy casada y no importa divorciada con tres amantes por bienvenida eres bien recibida, amiga con el sugar no, 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 no si no tienes a seis hombres no entras tres maridos dos amantes el sugar invito el divorcio invito el divorcio pues qué más bien todas esas son las únicas ay, qué bárbaras creo que me faltan dos que tres requisitos no te preocupes ya los vas juntando poco a poco me gusta la experiencia ¿me sabes algo? no, no, no jamás jamás a ver Gaby pero tú dime ¿cuál ha sido ahora tu experiencia de ser única? pues ha sido algo así como lo dijo Itze ¿no? es algo que por ejemplo mucha gente no lo hacía muchas mujeres no lo hacían por el mismo hecho de que decían es que los hombres sí, los hombres sí, los hombres o sea, pues no o sea, y ahorita aquí mandamos las mujeres aquí gobernamos nosotras o sea, si nosotros decimos es esta banda es esta banda o sea, no nos entra opinión ni de que el papá ni del esposo ni de la amante ni de quien no es nadie más que opinan es de nosotras o sea, somos las que mandamos y decimos si hace así si hace así y se chingan y desde la música y desde las bandas porque incluso en los primeros años costaba trabajo contratar una banda porque decían es que yo hago trato con un hombre yo hago trato con hombres pero para la credibilidad entonces hemos tenido la credibilidad de que pagamos las bandas entre todas las integrantes y dicen no, pues si pagan más que una claro no, sí ajá, sí conocí de hombres ha sido un proceso pero ha sido muy padre porque nos hemos hecho dignas de confianza claro y eso es bonito porque ahora ya ah, sí, sí vamos con las únicas sin problema ya vienen con mucho honor literal y sí, es cierto uy, no me acuerdo de las primeras juntas ¿no? que era así de no, pues es que no que no pueden y era no entonces era como ¿por qué no? o sea, por ser mujeres ajá no, entonces romper como dice Itze romper este paradigma romper ideas romper cosas que que hoy por hoy ya literal ya las orquestas es de ¿por qué no nos llevaron? ah, sí ¿por qué no nos llevaron? las bandas ah, pero ya me hiciste al lado muchachas ¿no? sí pero yo creo que esto lo han hecho las que integran no solamente nosotras como mesa de organización sino todas las que son parte claro esto es el resultado de todas ellas por eso es una fiesta para ellos para ustedes y para la gente que integra un mes sí, qué padre la verdad yo lo he repetido miles de veces que mi más grande satisfacción de ser parte de ustedes que así siempre me siento y así lo recibo siempre gracias es compartirles a las chicas esta emoción que uno vive no porque no porque Ceci sea parte de la mesa Gaby, Vale Itze solo sobresalen ellas no o sea aquí lo bonito es si yo me veo bonita es porque me gusta que mis 100 charras se vean bonitas claro o sea no vengo a protagonizar sino todo lo contrario ser como que se sientan todas bien recibidas la hermandad como siempre lo hemos dicho tal cual tal cual de hecho es algo que nosotras entre nosotras nos llamamos así hoy hermana y en las publicaciones de las páginas de las charras porque realmente eso es lo que somos como tú bien lo decías Lili aquí no hay un protagonismo porque realmente aquí se trata de resaltar la belleza de la mujer de todas las mujeres que somos parte de charras las únicas y también hay algo bien importante que me gustaría mucho mencionar y que nos ha venido es una ahora sí que un parámetro que nosotras hemos traído desde hace 15 años yo les puedo asegurar y de verdad o sea están ellas que respaldan lo que yo les voy a decir lo que nosotras hacemos sea poquito sea mucho te puedo decir que es con un recurso y con el esfuerzo realmente de mujeres no me gusta por así decirlo digo o sea no estamos en contra para nada de los hombres o sea no es la idea ni el tema no somos feministas que no acendernos no no al contrario sí claro y te digo o sea yo les agradezco mucho a las chicas porque realmente es el esfuerzo de las mujeres lo que hacen que se lleve a cabo este evento te digo a veces poquito a veces mucho o a lo mejor para nosotras pues como sabemos el trabajo que conlleva hacer un aniversario pues nos sentimos que es mucho ¿no? pero realmente te puedo asegurar eso o sea lo que ustedes vienen y viven aquí con Charras las únicas es el esfuerzo del poder femenino nada más nada más y se nota o sea yo de verdad siempre mi experiencia siempre la he contado y la contaré es que yo nunca había tenido la oportunidad de bailar en ningún lado y el primer año y la primera vez que bailé fue en Únicas y de ahí pregúntenme ¿dónde? me quedo de ahí me quedo y ya soy yo o sea y ahora pues me nace esa gran pasión de invitar a más chicas y decirles o sea este año invito y van a venir yo creo que alrededor de 4 o 5 amigas que nunca han bailado de Charras y que es su primera vez y que gracias agárrense 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 que maravilla que maravilla porque de lo que se trata es hacerla sentir parte de la casa a gusto felices que maravilla que se animaron ahí están y se animaron una porque ven la gran hermandad que existe en Charras las únicas y dos porque siempre que me dicen ay se la pasan muy bien y yo no no me la paso muy bien me la paso excelente pues en serio claro o sea de verdad que lo hablo desde mi experiencia y o sea aparte les digo o sea no crean que me pagan algo para decirlo o sea de verdad poquito pero además la asociación tiene una característica especial porque he ido a bailar a otros pueblos a otros lugares y aquí no se chifla aquí no se grita aquí las mujeres y aquí en únicas se chifla se acercase o sea es una maravilla que puede hacer y es muy bonito que al empezar el recorrido veas todas las mujeres y toda la hermandad como tú decías y toda la felicidad dices vale la pena el trabajo de todas y que bueno también hay vamos como bien lo decimos esto es una hermandad que estamos pocas de los que son de las que realmente son porque no vamos a siempre que estamos en alguna entrevista en cualquier cosa siempre lo decimos esta santa esta noelia esta se me fue aurorita aurorita esta lucero anita campanitas de belén este Andrea Andrea Elsie híjole Jazz hijabuera es una mesa de 15 16 15 16 socias que integramos esta organización y que siempre la vamos a mencionar porque somos todas y como lo dijo vale aquí no hay nada de protagonismo así es aquí todas que bueno que cada una tenemos diferentes papeles en la organización y todo sí pero todas somos y todas vamos juntas de la mano y si vamos a subir un escalón es porque vamos a subir todas entonces eso es yo creo que esa es la clave del éxito de únicas que todas somos únicas definitivamente sí porque yo creo que las mujeres unidas sí logramos cosas grandes claro y si estás si te dejas llevar por alguien que tiene una gran visión que tiene valores que tiene esa hambre de hacer cosas bonitas por su pueblo pues definitivamente el resultado es este así es que mi querida Vale yo siempre te felicitaré por esta gran organización tú lo sabes el gran cariño el gran aprecio que te tengo desde años 10 años es más el árbol las conoce de fetos ahí están nuestros ombligos casi casi pero de verdad y lo digo lejos de de ese gran cariño y amor que les tengo a cada una de ustedes ese gran aprecio sino de verdad haciendo hincapié en los valores que tienen cada una de ustedes y que nos los brindan y que nos hacen sentir increíbles que a lo mejor convivo más con Ceci que a Gaby la conozco también de hace mucho tiempo y no nada más es mi amiga por las únicas sino porque somos hermanas de aventuras de aventuras porque mi querida Ester siempre que la veo en un carnaval me recibe de maravilla me abraza me hace sentir parte Itse mil gracias también tu familia mi querida Vale híjole muchas cosas que decir de ellos y agradecerles sobre todo también siempre las atenciones y a las demás socias que también tengo el placer de conocerlas y que a lo mejor no somos tan cercanas pero que siempre en un aniversario de charras las únicas están cerquita observando y viendo si algo falta si estás bien si te sientes cómoda si está pasando algo o sea siempre eso se los agradeceré infinitamente y va a estar Nancy y Alejandra ahí por todos lados agárrense corre el camino se va a llamar en vez de película única se va a llamar buscando a Nancy a ver si la encuentran pues nuevamente por favor repítanos lugar fecha hora de esta gran cita que tenemos para celebrar este 15 aniversario de charras las únicas perfecto tía te cedo ese papel vamos el sábado 13 de enero a las 10 y media de la mañana ahí en las respectivas direcciones que viene es todo aquí estamos y ya listas para hacer este gran evento único y bueno pues en la música la verdad es que nos acompañan bandas extraordinarias grandes maestros en la música de banda y de orquesta nos acompaña banda Felipe Arpero y la orquesta la nueva orquesta del maestro Miguel Castillo y bueno para la cerecita del pastel la reina de los zones banda láser viene también con charras las únicas en su recorrido y pues en punto de las 8 de la noche vamos a hacer el cierre del evento aquí en calle Chihuahua al lado de la iglesia de San Sebastián de Colocitlán en el ombligo de nuestro pueblo y los esperamos para que nos acompañen es un evento totalmente gratuito invitados solo por mujeres para que lo disfruten ahí nuestros este respectivos maridos esposos amigos lo que sea su papel recuerdenlo detalles muchachos su papel su papel es venir a hidratar a las charras por favor padrísimo ¿sabes qué? ese día es algo padrísimo porque ves todo a la inversa o sea ves a los hombres a los esposos a los papás a los hijos con la maleta Abraham todo hielerísimo con la hielera la verdad es que es algo muy bonito porque que lo vemos o sea y esto es una fiesta ahora sí literal una fiesta familiar en donde les pedimos de verdad a todos que los disfruten y que aparte respetemos respetemos esta parte del ambiente porque créanme que lo estamos haciendo todas con mucho amor con mucho esfuerzo y con mucho cariño entonces les pedimos de todo corazón que vengan a divertirse y divertirse en un ambiente sano y es tres únicas demostrar que por supuesto que sí nos podemos divertir sin palencias sin armas sin muchas cosas que se ven y esto es el carnaval y aperturamos también el carnaval época tenemos el orgullo de aperturar el carnaval en todos lados y tenemos también el placer de aperturar también nuestra fiesta patronal en donde todas estamos bien orgullosas de ser orgullosamente de San Sebastián te conocí así es pues bueno muchísimas gracias chicas por esta platiquita para dar estos detalles de este 15 aniversario bueno pues no se lo pierdan porque aquí vamos a estar yo ya estoy más que emocionada no muchísimas gracias y pues bueno aquí síganos a través de carnavaleros tv y siempre imitadas jamás igualadas amadas por ser únicas 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 y y y y Gracias.